Es altamente probable que en próximos días se apruebe la reforma al Poder Judicial. Lo que es interesante es el cómo. No obstante, con haber obtenido una mayoría cuestionable, pero bueno, la otorgó el Tribunal Electoral y esas son las reglas. La firmó el Tribunal Electoral y esas son las reglas. No obstante, con que consiguieron que senadores se cambiaran de partido, del desaparecido PRD a Morena, para tratar de lograr la mayoría calificada. Que todavía les falta un senador. Bueno, hoy están con la historia y el cuento que este senador ni siquiera es necesario, sacando una fórmula mágica para que así les den los números. No hay, no hay nada que vaya a parar esta reforma. No hay nada que vaya a parar cualquier iniciativa que venga durante los próximos tres años del Ejecutivo o del Legislativo. El poder absoluto enloquece absolutamente. El poder absoluto es algo que no queremos en manos de nadie, ni de la más buena de las personas, porque somos un país variado, porque los contrapesos funcionan. Si en verdad la reforma al Poder Judicial hubiera buscado quitarle todo el poder político a quienes se dedican a impartir justicia, entonces hubieran dejado en manos del Poder Judicial un proceso de selección en el que solamente los mejores pudieran llegar y entonces, entre los mejores, las personas votáramos. Lo que hoy está planteado no es así. Los votantes vamos a elegir entre quién ellos quieren. Y tanto así que incluso nos van a poner el nombre de quien los postuló, si fue el Ejecutivo, si fue el Legislativo o si fue el Poder Judicial en caso de que ellos también decidan postular. Alguien que decidió poner como ministra de la Suprema Corte de Justicia a la fundadora de su partido no tiene y nunca ha tenido la intención de que el poder político se separe de la justicia.